Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hacer la páginas 8 y 9 de su libro DGB. Empezamos por abrir la página 8, por favor, de su libro. Lección número 3, Lesson número 3, Changing Landscapes. La lección número 3, llamada Changing Landscapes. Dice, Learning Objectives. Dice, I can talk about how we affect the environment. Puedo hablar de cómo podemos afectar el medio ambiente. Vocabulario, Extreme Weather, Clima Extremo. Y gramática, First Conditional with May, Might and Should. Primer condicional con May, Might and Should. All right. So, we'll start off with Listening High Waters. ¿Correcto? Para la parte A de la página número 8, vamos a escuchar o vamos a leer el track número 6, que nuestro libro viene en la página número 86. Se los voy a compartir en este momento para los que no tienen el libro. Lo pueden ir leyendo aquí mismo. En este momento lo pueden pausar si gustan. Track número 6, aquí lo dice arriba. Página número 86. Correcto. Muy bien. Hay una continuación en la misma página, nada más en la parte siguiente, que es esta de aquí, que dice... Entonces, pues para que las tengan ahí. Una vez que hayan leído eso, van a contestar la parte de la A y de la parte B. En la parte B dice Discuss, discusión. What changes in the weather have you noticed where you live? ¿Qué cambios en el clima has notado donde tú vives? Aquí en la línea de esta negra, pues vas a escribir lo que tú has notado, ¿no? En tu comunidad. Si has notado como que, pues, llueve mucho o llueve muy poco, pues lo que tú hayas notado, ahí lo vas a apuntar, ¿no? O que casi ya no llueve, o que el clima casi no hace frío, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a la parte número 2, donde dice Vocabulary, Extreme Weather. Dice, track number 7. Ahora hay que leer o escuchar el track número 7, que dice Listen and label the words. Escuchen y escriban las palabras, ¿no? Entonces, en el primer ejemplo vienen number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. Vienen, si se fijan bien, no vienen en orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para que tengan cuidado con eso. Y se van ustedes al track número 7, que viene siendo este aquí. Y, pues, aquí vienen las palabras, número 1, Storm, S-T-O-R-M, Storm. Entonces, hay que leerlas y hay que deletrear cada una de las palabras para que sepamos cómo pronunciar cada una de ellas, ¿no? La número 2 sería TORNADO. TORNADO es T-O-R-N-A-D-O. TORNADO. Right? Number 3, HURRICANE. H-U-R-I-C-A-N-E. HURRICANE. En esta de HURRICANE, aquí dice DOBLE-R, DOBLE-R, ¿no? Para que quede bien claro nada más por qué se le está poniendo así. Pues, está diciendo que hay una DOBLE-R aquí en la palabra. DOBLE-R. Number 4 es FLOOD. F-L-O-O-D. FLOOD. Lo mismo ejemplo aquí. Está haciendo el ejemplo de la DOBLE-O. DOBLE-R. ¿No? Dos O aquí. Uno, dos. Entonces, así sucesivamente, ustedes lean cada una de ellas y repítanla, ¿no? Una vez que ya hayan terminado con esto, nos pasamos a la página número 9 de su libro. Que viene siendo GRAMAR, FIRST CONDITIONAL, MAY, MIGHT, SHOULD. Dice aquí. Use MAY and MIGHT to talk about possibility. Usa el MAY y el MIGHT para hablar sobre posibilidades. Ejemplos. You might need an umbrella if it starts to rain. Tú tal vez necesites un paraguas si empieza a llover. If she has free time, she might go to the movies. Si ella tiene tiempo libre, ella tal vez vaya al cine. Si quieres crear un blog, necesitas aprender sobre diseños de páginas web. Las personas pueden sufrir de deshidratación si hay una sequía. Dice. Use SHOULD to give advice. Usa el SHOULD para dar un consejo. ¿No? Entonces, en el primer ejemplo dice. If you don't go to class for a few days, you should get a class note. You shouldn't drive fast if it's raining. No debes manejar recio si está lloviendo. Parte A. Completa los enunciados con la forma del verbo. MAY, MIGHT, AND SHOULD. Número 1. EXAMPLE. Número 1. EJEMPLO. If you have a test tomorrow, you should go to bed early. Si tú tienes un examen el día de mañana, tú te debes ir a la cama temprano. EJEMPLO NÚMERO 2. I MIGHT go to the movies if I finish my homework. Yo tal vez vaya al cine si termino mi tarea. Y así sucesivamente, ustedes continúan con la 3, 4, 5 y 6 de su clase. Y para continuar con su libro. En la parte B dice. Trabaja con un compañero. Usa el IF STATEMENT para terminar el ejercicio A y crear un nuevo enunciado. Entonces, aquí está un ejemplo del IF STATEMENT. ¿No? ¿Cómo es con la palabra IF? If you have a test tomorrow, you should get to school on time. Si tú tienes un examen mañana, tú debes de llegar a la escuela a tiempo. Entonces, tú aquí en la parte esta, escribe tu propio enunciado. O aquí donde tú gustes. Obviamente. Dice. Look at the pictures and write a possible effect. Take turns sharing your ideas. Cutting down trees. Entonces, aquí lo que vas a hacer es, vas a ver las fotos y vas a ver, y vas a escribir un posible efecto. ¿No? Toma tornos compartiendo tus ideas. Entonces, si alguien está cortando los árboles, ¿cuál puede ser un posible efecto de esos? Y aquí está el ejemplo. Cutting down trees, cortar los árboles, puede ser que haya menos lluvia. ¿No? Si estás gastando agua, ¿cuál puede ser un posible efecto de estar gastando agua? Pues lo escribes aquí en la línea. Y si estás tirando basura, que viene siendo littering. Si estás tirando basura, pues pones lo que puede ser un efecto de esos en esta línea de aquí. Y ya para el último ejemplo dice, choose one of the problems in AIM. Discuss how you can help solve it in your community. Escoge uno de los problemas que están aquí arriba y discute cómo puedes solucionar esto en tu comunidad. Entonces, aquí viene un ejemplo. Dice, I could ask my family to take five mini showers to conserve water. Yo le puedo pedir a mi familia que tome baños de cinco minutos para conservar el agua. Entonces, una vez que ya tengo un ejemplo, pues lo puedo escribir aquí en la parte de abajo. Y con eso terminaríamos la página número nueve de su libro. Por el día de hoy sería todo. Si tienen alguna pregunta, alumnos, por favor háganmela saber. Por WhatsApp, por Teams o por este medio en los comentarios. Gracias por su tiempo y pues estamos en contacto. Gracias.